¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuáles son los requisitos para depositar las cenizas en la Iglesia? Bueno, aquí que un familiar, lo más directo posible del difunto, pida depositar las cenizas en el escenerario, haciéndose responsable delante del resto de la familia de ese pedido. Después, una vez por mes, hacemos la celebración y el depósito de las cenizas. Ya en este momento inauguramos hace tres semanas y ya hay 40 cenizas de difuntos en nuestro cinerario. Y hay una mínima documentación de compromiso de este familiar que pide, que debe firmar. Sobre todo, simplemente para que alguien sea responsable del pedido de que las cenizas queden a perpetuidad en la catedral. Las cenizas no se pueden retirar en otro momento por pedido de nadie, porque es un lugar común. Así que ahora el familiar firma ese pedido y se hace responsable delante del resto de la familia. Padre Occi, ¿a dónde puede dirigirse en los vecinos para obtener más informes en cuanto a dejar las cenizas en el cinerario de San Miguel? Bueno, aquí en la misma Secretaría de la Catedral tienen toda la información y ahí mismo también se puede hacer el pedido del depósito de las cenizas. La hora de la Secretaría es de lunes a viernes de 10 a 19, continuado, y los sábados de 10 a 13. Nosotros estamos frente a la Plaza de San Miguel, en la calle Belgrano, 1257. La Plaza de San Miguel, en la calle Belgrano, 1257.